La raza Urma, origen y biología, contacto extraterrestre, Australia para Inglaterra, más de lo mismo. Supuestamente independientes, pero aún coordinándose con todo. Con su central en la estrella Vega. El sistema de la estrella Vega son cuatro planetas, dos de ellos habitados. Avian es el primer planeta habitado por Urma y de donde proviene el gato doméstico que ya se extendió por toda la zona galáctica. Y el segundo planeta es Lyra, Lirianus. ¿De dónde se dice que salimos todas las razas? La raza Urma, origen y biología, contacto extraterrestre, Australia para Inglaterra, más de lo mismo. Supuestamente independientes, pero aún coordinándose con todo. Con su central en la estrella Vega. El sistema de la estrella Vega son cuatro planetas, dos de ellos habitados. Avian es el primer planeta habitado por Urma y de donde proviene el gato doméstico que ya se extendió por toda la zona galáctica. Y el segundo planeta es Lyra, Lirianus. ¿De dónde se dice que salimos todas las razas? Humanomorfas. El sistema de Vega se encuentra en la constelación Lyra a una distancia de 25 años luz. Avian es un planeta principalmente de bosque y estepa o del tipo clase M, solo un poco más grande que la Tierra. Lyra es más como la Tierra con un 50% de océano y 50% de Tierra. Es otro clon de la Tierra, pero con una atmósfera más suave. En sí, tanto Avian como Lyra son más habitables que la Tierra. Son de los planetas llamados superhabitables, en donde la vida es más fácil que en la Tierra. Tienen otros animales que se desconocen en la Tierra, pero comparten muchas especies. El clima entiendo que es más como Ere o Teme. Dos estaciones marcadas, pero no tienen invierno fuerte como Ere por ser el primer planeta del sistema ya que está muy cerca del Sol Vega. Los Urmas son como los leones o tigres, sin embargo, como en la Tierra hay subespecies. Es decir no todos son leones, pero todos son como felinos grandes. Todos mezclados y si crean descendencia entre sí. No todos tienen rayas como un tigre, pero digamos que la mayoría sí tiene rayas por el cuerpo. Solo que como visten no se les nota más que en la cara brazos o manos. Los veo más comúnmente atigrados de ahí el león amarillo, pero aún en esos les veo rayas a veces. La caricatura Vintage Sander Cat son alusivos a los Urma claramente. Su estimación debida ya que el tiempo no es lean. No es lineal en 5 de no se calcula bien, pero oficialmente es de unas 10 veces más que un humano en la Tierra, es decir, unos 950 años o 100 veces la expectativa media de un gato doméstico en la Tierra. Tardan bastante en alcanzar su madurez física comparativamente, más o menos, como los lirianos en general. Aún así, son capaces de inundar un lugar de gatitos de varias edades rápidamente. También, como nosotras, recuerdan sus vidas pasadas influenciando en la madurez mental a una temprana edad. Pero siempre dependiendo de cada persona. Todos los adultos parecen rebasar los 2-5 metros de alto. Es usual encontrar los de 3 metros como Ruri pesan cerca de 300 kilogramos, siendo el peso medio de un Urma de 270 a 280 kg excepto los más grandes. El peso de un león terrestre es de 250. Un tigre es de 255 kilos, así que son un poco más grandes o pesados. Esa es más o menos la altura de un Urma. Y también tienen las piernitas cortitas. Son bípedos y cuadrúpedos según es convenga, este dato pocos lo conocen. Tienen la columna vertebral y la cadera un poco diferente lo que les permite caminar y pasar mucho tiempo erguidos, aunque son más lentos así. Pero ya para velocidad o fuerza si se bajan en cuatro patas. Notando que un gato doméstico puede desarrollar hernias. Y también tienen las piernitas cortitas. Son bípedos y cuadrúpedos según es convenga, este dato pocos lo conocen. Tienen la columna vertebral y la cadera un poco diferente lo que les permite caminar y pasar mucho tiempo erguidos, aunque son más lentos así. Pero ya para velocidad o fuerza si se bajan en cuatro patas. Notando que un gato doméstico puede desarrollar hernias. Si se está forzando mucho tiempo en posición erguida. Pero los Urma no tienen ese problema. Nunca lo he escuchado como resultado de caminar erguidos. 3. Tienen la cola inserción y larga como un león o tigre. Esta imagen no está muy lejos de la realidad, pero quitándoles la estructura antropomorfa ya que sus pechos son claramente de gato como nube. Como les he dicho antes, difieren muy poco de un león o tigre parado como lo verían en la tierra. Este sí se parece, sólo que con armadura. En la tierra a veces pintan a los Urma como con cuerpos humanos, pero cabeza de león y la verdad eso no tiene sentido. Son gatos, sólo que evolucionados para. Si siguen caminando y corriendo a cuatro patas también. A sus crías o hijos les corrigen para andar erguidos porque de lo contrario sólo se quedarían en cuatro patas ya que es lo más cómodo. Pero el quedarse así, no les permite el cargar cosas, el evolucionar más allá, interactuar con otras especies erguidas. El que una especie sea erguida es determinante para su evolución cultural ya que el bebé o cachorrito gatito puede aprender a caminar erguido, entonces puede explorar ambos mundos. ¿Ya cuándo? Caminan a dos patas con maestría, una vez más grandecitos, para deporte o lo que sea ya alternan dos o cuatro patas según necesiten. Para luchar hacen una combinación entre lo que convenga entre ambos mundos. Mucha lucha de espada o hacha en su cultura, pero lógicamente explotan las garras y los dientes también. Sus manos tienden a ser más hábiles que en un gato normal. Con el dedo prensil o pulgar más en posición de mano y usando las uñas para agarrar las cosas. Tienen mucha precisión en la manipulación de objetos. No son torpes porque no son patas exactamente, son manos felinas, manos únicas, pero igual que un gato casero no pueden hacer un puño sin sacar las uñas, por eso lo usan como método de agarre. También se ponen guantes para otras funciones, según lo requieran. Se pueden notar las diferencias entre los machos. Y las hembras ya que éstas son más pequeñas y con rostros más suaves como más compactas y no llevan melena, eso sí es algo distintivo de un urma macho. Este se parece más a un macho. 4. 5 Las hembras tienen los pechos como los gatos. Lo más común es que las hembras den a luz entre dos o tres gatitos, aunque también se da a veces que tengan solo uno, pero hay camadas de hasta ocho, según me han dicho. Sé que las gatas se pasan los cachorros entre sí que se ayudan con la crianza. La especie urma es muy prolífica en esta galaxia. Están por todas partes. Es una raza muy numerosa con muchas. 5 Las hembras tienen los pechos como los gatos. Lo más común es que las hembras den a luz entre dos o tres gatitos, aunque también se da a veces que tengan solo uno, pero hay camadas de hasta ocho, según me han dicho. Sé que las gatas se pasan los cachorros entre sí que se ayudan con la crianza. La especie urma es muy prolífica en esta galaxia. Están por todas partes. Es una raza muy numerosa con muchas. Colonias independientes, pero ligadas a su origen. Son omnívoros, basándose principalmente en la carne, pero la fabrican, no matan, antes sí, pero éstos ya evolucionaron. Los tejidos para comida en aparatos como pads médicos. Entonces, nunca fueron parte de un animal. También, consumen vegetales, aunque nunca los he visto comer cítricos. Lo que pasa es que simplemente no pueden ser veganos como nosotras las taigetianas. Es otra especie. En cuanto a bebidas, aparte de consumir agua, tienen también una larga serie de refrescos. Como nosotras, no toman alcohol. En nuestro caso, a lo que más llegamos, digamos es a ciertos fermentos como fermento de piña, pero es muy poco alcohol y es muy natural, no es añadido, no embriaga, sino que solo da sabor. Los urma, entiendo que usan fermentos de plantas y zumos, infusiones combinadas, pero son de olores y sabores fuertes, como algo extremadamente oloroso. Y concentrado. Siento que es como beber perfume. En sí, como podrán ver, un alfa draco es un dragón. Los alfa draco, contrario de los draco, son mayormente positivos a pesar de su apariencia son progresivos y cooperadores. Muy protectores. Pero de difícil interacción porque su cultura es muy diferente a la de alguien de origen liriano. Si tienen cultura. No son animales por falta de mejor palabra. Aún así, son dominantes. Peligrosidad, 10 de 10. Empatados con los urma como raza dominante. De virtualmente toda la galaxia. Mérito para los gatitos porque se ponen en igualdad de términos con una lagartija de más de 10 metros de alto y varias toneladas de peso, siendo que ellos miden menos de 3 metros y unos 300 kilogramos. Pausados, sabiendo lo que son, imponen como ninguna otra raza. Muy exagerado siempre todo es hiper para ellos. Todo sobreadornado. Que quede claro lo que son siempre y con un conocimiento propio de lo que son. Gatos parados de 3 metros con armaduras doradas y capas vistosas. Yo. Creo que es la raza más impresionante que hay. Los alfa draco, también. Pero son de miedo. Los urmas son una bola de pelo llena de amor. Pero eso sí, con armaduras. Son muy emocionales y muy dramáticos. Se dejan abrazar, son cariñosos y vuelen a cobijita. Respecto al idioma urma, o llamado también avian, por otras razas, no hay ninguna referencia en la tierra sobre cómo es su lenguaje o cómo sonaría, pero es impresionante escucharlos hablar. Tienen una voz muy grave profunda y fuerte. La segunda parte estará muy emocionante eso fue todo suscríbete al canal.